¡El aplauso para Regis! Mi amor, dices, te doy un abrazo porque estás bien bonita. ¡Ay, no te alcancé! Está aquí abajo Regis. Voy a leerte una cartita que te mandó tu papá el día de hoy. ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Por protocolos de la escuela no vamos a poder pasar, pero de todos modos estamos afuera y vamos a empezar a echar gritos para que Regina y sus compañeros sepan que estamos aquí. Les mando un abrazo a todos ustedes el día de hoy. ¡Para Regis! ¡El aplauso para Regis! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Regis! ¡Regis! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonita niña! ¡Qué bonita niña! ¡Es su cumpleaños! ¡Es su cumpleaños! ¡Hola, Regis! ¡Cómo estás, mi amor! ¡Me encanta tu sonrisa! ¡Tu papi quiere que sepas que te quiere, te ama, te adora y te manda este bonito regalo! ¡Qué bonita, mi amor! ¡Cuántos años cumpliste! ¡Nueve años que no se baña! ¡No inventes el aplauso! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Regis! ¡Regis! ¡Ra, ra, ra! ¡Estas son las mañanitas que cantamos para ti! ¡Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí! ¡Qué hermosa sonrisa! ¡Despierta, Regis! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Saludos, amigos! ¡Ya de hoy es tu cumpleaños, mi amor! ¡Déjate, te doy un abrazo porque estás bien bonita! ¡Ay, no te alcancé! ¡Está aquí abajo, Regis! ¡Hoy es tu cumpleaños número 9! ¡Ya viste tu pastel, tus flores! Y además tenemos otro bonito regalo por parte de tu papi que te quiere, te ama, te adora al igual que tu mami que te quiere, que te ama, te adora y te mandan este regalo porque eres la niña más bonita de este mundo. ¡Feliz cumpleaños, Regis! Y voy a leerte una cartita que te mandó tu papá el día de hoy. ¿Algo que le quieras decir a tu papá? Muy bien, ahí está. Fíjate lo que te voy a leer por parte de tu papi y dice más o menos así. ¡Ay, hasta yo estoy nervioso! Creo que ni se lee, Regis, no inventes. Dice, ¡Hola, mi preciosa Regina! ¡No hay nada que me haga más feliz que verte sonreír! Esa sonrisa que tienes está muy bonita y que los momentos que pasamos juntos son los más especiales para mí. Te amo muchísimo y siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase. Eres mi orgullo, eres mi alegría y siempre contarás con mi apoyo y cariño. Regis, mi deseo hoy para ti es que seas siempre una niña feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¿Te quiere? ¡Vane! Te ama tu papá, José Luis de la Rosa. ¡Feliz cumpleaños, hermosa! ¡Pásatela muy bien! ¡Que hoy sea muy especial! Abraza mucho a tu mami, abraza mucho a tu papi, abraza mucho a tu hermanita, porque ellos son los que te quieren ver feliz siempre. ¿Sale? ¿Algo que le quieras agregar a tu papi? ¡Qué bonita eres! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! ¡El aplauso para la hermosa de Regina! ¡A la BIO! ¡A la BAU! ¡A la BIMBOMBA! ¡Regi! ¡Regi! ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonita, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pásatela bien! ¿Y nos regalas una fotito? ¿Sí? ¡Ahí va! ¡Una, dos y tres! Agradecemos a su mami que nos permitió que salieras, hermosa. ¿Sale? ¡Pásatela bien! ¡Júrele! Yo te acompaño. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias por salir y que te pases un día maravilloso, hermosa. ¡Gracias, señora! ¡Buena tarde! ¡Nos vemos! ¡Qué va, mijo! ¡Qué va, mijo! ¡Qué va, mijo!